Sí, tiene mucha convocatoria. El tema es que en la actualidad, antiguamente se daba el curso integral, que las alumnas hacían todas las materias, que se denominaban materias, no eran cursos aislados, sino materias, y le otorgaban el título, un título oficial, de técnico auxiliar en economía doméstica rural, que ahora, en la actualidad, no se da. Ahora, se hacen cursos, se tuvo que ir como modificando con el tiempo, si bien se conservan los mismos cursos o materias, como tejido, como te decía, cocina y demás, se tuvo que modificar, y la gente quiere hacer un curso, y ya, o sea, un curso determinado, no hacer varios cursos y obtener un título, sino que quieren hacer, quieren aprender a coser, o quieren aprender a bordar, o quieren aprender cocino, o vienen a peluquería, específicamente aprender peluquería para tener una salida laboral, o vienen a pastelería para poder también empezar a trabajar con un microemprendimiento, que muchos han comenzado, y tener salida laboral, o vienen a aprender porcelana fría, porque quieren hacer adornos, souvenirs, y empiezan promocionándolos desde las redes sociales, y bueno, después trabajan para los cotillones, en fin. Vienen a hacer un curso determinado porque tienen una intención determinada, no quieren hacer un curso integral. Entonces se fue modificando, con cursos sueltos, y más tendiente todos a la salida laboral. Se fue entonces ayornando a la actualidad, y a los tiempos que corren hoy. Claro, claro, es diferente, los roles de la mujer y del hombre han cambiado, viste que antes la mujer se quedaba en la casa y el hombre salía a trabajar, actualmente las mujeres también salimos a trabajar, entonces se ha modificado. Y yo digo que la escuela cumple un rol social muy importante, debido a que, por ejemplo, antiguamente las hijas mujeres, a veces aprendíamos de nuestras madres a cocinar, a hacer todas las labores, a tejer, a bordar, que te enseñaba tu mamá en la casa. Actualmente las madres también salen a trabajar, y no tienen esa oportunidad, ese poder comunicar y transmitir esas cuestiones de la vida, o sea, conocimientos para mejorar su calidad de vida, para la vida misma. Entonces, tienen la oportunidad de poder venir aquí a la escuela, a adquirir esos conocimientos, mientras las mamás están trabajando, pueden venir y adquirir esos conocimientos. Por eso que digo que cumple un rol social muy importante también, no solo para la salida laboral, sino también conocimientos para la vida y para la economía doméstica de la casa, que a veces una mujer, si bien salimos a trabajar, a veces también tenemos que tener nuestros espacios, ocuparnos de la vida de nuestros hijos, y de confeccionarle una prenda, de hacerle la torta para el cumpleaños, andamos en todo, o haciéndole turrón alemán también, como quería el camarógrafo que está festejando, que quiere turrón alemán. Bueno, todas esas cosas aprenden para la vida.